Esa matica, no sé cómo se llama, pero se ven bonita, tan bonita, muy bella, muy bellas maticas, muy bonita y bella, hermosa, hermosura, que hermosura, oh wow, Dios mío, tanta belleza, perrito, perrito, que yo le hice a esos perritos, somos amigos, perrito, no me quieran comer, yo no le hice nada, hola, buenos días, perrito, los perritos, me están saludando o me están echando, quieren que yo me vaya, no, no me voy a ir, voy a seguir caminando, voy a seguir caminando, porque ustedes no se gobiernan, a mí no me van a ordenar, mira, wow, qué belleza, qué hermoso, wow, qué bajito, qué belleza. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que yo voy a llegar hasta aquí ya, voy a llegar hasta aquí por el día de hoy, vamos a regresar, bueno, hasta ese punto, y regresaremos, y regresaremos, regresaremos. ¿Cómo? ¿Ustedes sí me quieren? ¿Ustedes sí me quieren? ¿Es por feo o por bonito? ¿Me quieren por feo o por bonito? ¿Cuántas veces sí me quieren? Ah, sí me quieren, me quieren, me quieren, me quieren. Ah, qué lindo. Adiós, 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 adiós pelito, adiós pelito, bye, 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 bye Cualquiera quisiera estar metido a esta hora En esta agüita tan hermosa, tan bella Tan preciosa Tiene que estar nítida, exquisita debe de estar esta agua A esta hora